El debate político entre los candidatos por la presidencia municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Huí, Perla Tum, Juanita Alonso Marrufo, Gloria Mech y Salvador Rocha, será el próximo jueves 21 de junio a las 8 de la noche en la ciudad de Chetomal, en las instalaciones del sistema quintanarroense de comunicación social, informó el consejero presidente del IECRO en el municipio Ulises Aguilar Estrella. Estamos próximos al debate, incluso desde el día de ayer se empezaron en la ciudad de Chetomal, ahí van a ser todos los debates, ayer estuvo el de el municipio de Tompe Blanco, le corresponde hoy al de Solidaridad, el miércoles le corresponde a Tulum, si no me equivoco, y el jueves le corresponde a Cozumel. Este será en Chetomal, como mencioné, en el sistema quintanarroense de comunicación social, en punto de las 8 de la noche. ¿Todos los candidatos van a estar presentes? Sí, se inscribieron todos los candidatos, falta que se presenten, queda en libertad de que lo puedan hacer o no. Como bien lo mencioné anteriormente, es un deber que le dan a la ciudadanía. Se inscribieron, esperemos que acudan, que estén todos los candidatos, bueno, para poder saber y escuchar las propuestas que tienen para Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Fidel Sabido.